La ultraderecha es igual de radical, igual de extremista, igual de peligrosa para los derechos de los trabajadores y de las personas, y tan contraria a los valores europeos, es igual en Castilla y León, en Andalucía, en Murcia, en Madrid y en Extremadura. Y por tanto lo que le propusimos es facilitar la gobernabilidad si rompían con la ultraderecha, como todos los partidos conservadores en Europa, como todos los partidos liberal conservadores en Europa, le propusimos facilitar esa gobernabilidad. Y el Partido Popular decidió, con el señor Feijóo ya asumiendo el liderazgo del partido, echarse en brazos de Vox. Y por tanto llegar a acuerdos que están preocupando enormemente a las mujeres y que están preocupando enormemente a los demócratas. Creo que tenemos que ser conscientes de la gravedad de que la ultraderecha entre en un gobierno. Y tenemos que además, cada día, intentar explicar también que la ultraderecha, por mucho repetirlo, puede en algún momento que se normalice la expresión. Y por eso hay que decir que la ultraderecha es quien quiere que se ilegalicen partidos políticos cuando no piensan como ellos. Quien quiere cerrar medios de comunicación, quien quiere acabar con el derecho de huelga o quien quiere acabar con los derechos de los trabajadores. Eso es la ultraderecha. Y desde luego, una derecha moderna, una derecha europea, tendría que evitar abrazarse, plegarse a las condiciones de la ultraderecha para seguir gobernando en Castilla y León.